Muy bien, seguimos con la campaña, se buscan peruanos que no se dejen mecer. Estamos con la candidata Fanny Cárdenas, quien postula al Congreso de la República por el Partido Solidaridad Nacional. Le vamos a invitar, candidata El Agua, que hace decir la verdad. Sírvase, candidata. Gracias, gracias. A ver, vamos a ver. Muy bien, Fanny Cárdenas postula al Congreso de la República, tiene 32 años, es abogada de profesión. ¿Qué tal? ¿Qué tal es la agüita, candidata? Ah, muy buena, muy rica, está muy bien. Muy bien, ahora sí está lista para decir la verdad y nada más que la verdad. Claro que sí. Candidata, la primera pregunta es, ¿por qué en su hoja de vida, en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, no consigna información en el rubro de sus ingresos? Ya, esto era un dato opcional y cuando yo lo rellené en Lima no tenía los datos exactos. Pero el jurado dio un plazo adicional para poder presentarlo y sí, yo presenté posteriormente esta declaración. ¿En qué consisten sus ingresos? ¿Cuánto gana? ¿Dónde trabaja? Estamos entre 9.000 a 17.000 soles más mensualmente. Trabajo en cinco empresas transnacionales, nacionales, empresas locales y asesora de agrobanco en la región Junín, Guancabelica y parte de Pasco. Aparte, asesoro en recuperación de créditos y son ingresos que van variando. Otra inquietud tiene que ver con el plan de gobierno del Partido Solidaridad Nacional. Plantean la firma de nuevos convenios de estabilidad jurídica para las empresas mineras. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta? Mira, yo estoy de acuerdo en el sentido de que el Estado y la empresa privada deben conversarse y concertar. Yo creo que cuando hay una sobreganancia definitivamente tienen que pagar, porque nosotros como peruanos estamos interesados en el pago de la sobreganancia. ¿Cuál es su opinión en el caso Doberran? El tema de la Doberran es complicado. Yo creo que debe haber un consenso igualmente entre el Estado para una ampliación del plazo PAMA, porque hay 3.500 trabajadores que están suspendidos en sus trabajos hace dos años, 24 meses, con la dramática cifra de cuatro suicidios de obreros y una descesión escolar de 900 a 500 alumnos. Yo creo que no podemos voltear nuestros ojos ante un drama. Y también hay una demanda internacional por la contaminación y afectación de los pobladores y niños que tienen plomo en la sangre. El tema es que el PAMA no había considerado el tema de salud. Habría que hacer que el PAMA, ese compromiso, involucre en el tema de salud, porque ha sido más bien una recuperación del medio ambiente, pero la salud había sido dejada de un costado. Finalmente, tres propuestas puntuales para los jóvenes. La cuota laboral de los jóvenes, yo creo que en el intento de conseguir trabajo los jóvenes hay muchos talentos que se pierden. Y yo estoy proponiendo que el Estado obligue a las instituciones públicas y privadas a emplear a los jóvenes entre los 18 y 33 años en forma efectiva. Promover los cinco primeros puestos de las universidades estatales que tengan empleos fijos. Aparte de la cuota laboral, yo creo que hay que promover ese buen estudio, ese buen desenvolvimiento y las becas. Yo creo que INAVEC tenía que tener oficinas descentralizadas en las provincias más importantes del país.